El jubilado inspector del gobierno Jim Conacher y su esposa deciden pasar una mañana de sus vacaciones en el lago Tannish. Jim y su esposa van bordeando la orilla del lago y a unos 300 metros de distancia se encuentran con estas cuatro esferas luminosas u objetos de más de un metro de diámetro. Los objetos vistos como luces durante el día debieron ser muy brillantes y estaban flotando en su posición a pesar de que había muy poco viento, lo que sugiere que estaban bajo algún tipo de control inteligente. Es difícil pensar que son un fenómeno natural. Uno piensa que son demasiado increíbles la forma en que se comportaron. Lo primero que pensé es, ¿qué son estas esferas? La sospecha de estas esferas aún existe. Las luces se mueven sobre las copas de los árboles, en dirección hacia arriba, hacia la zona de la montaña donde aparecieron las otras tres luces. Parecían unirse con ellas, luego se alejaron. Al regresar de sus vacaciones, Conacher decide averiguar qué eran las extrañas luces. Pero de acuerdo con el investigador Martin Jacek, sus investigaciones golpean un muro de ladrillos. Él presentó las fotografías a la oficina climatológica quien las envió al departamento de defensa. Le dijeron que el caso era clasificado, lo cual era muy desconcertante. Los Conacher no fueron los primeros en ver estas luces. Habían sido reportadas en todo el mundo y la NASA quiere saber por qué. El científico de la NASA, Friedman Freund, investiga el fenómeno. Descubre que estos avistamientos tienen un precedente histórico. Hace 200, 300 años, la gente a veces describía con gran precisión los mismos fenómenos que estamos observando hoy. Por lo tanto, creo que esas luces son una señal de advertencia de que algo dramático está pasando. El 15 de agosto del año 2007, el fenómeno causa terror en el cielo de Lima, Perú. En Lima, ¿un avión estaba a punto de aterrizar? Cuando el piloto comenzó a informar a la torre que vio luces por todas partes, adelante, al lado, atrás. El avión aterriza con seguridad, pero cada vez hay más y más informes de que luces aparecen en el cielo del país. Y a las pocas horas de los avistamientos, Perú es devastado por un evento tectónico devastador. Hubo un terremoto de magnitud 8 en Perú, lo que equivale a cientos de miles de bombas atómicas que estallan al mismo tiempo. Para Freund, se trata de evidencias incriminatorias y estudia 400 años de historia de los terremotos y encuentra cientos de extrañas luces que presagiaban desastres, incluyendo el importante y gran terremoto de San Francisco del año 1906. Creo que estas luces son una señal de advertencia de que algo está pasando en la superficie de la Tierra, que es el resultado de que algo aún más dramático está ocurriendo en lo profundo de la corteza terrestre. En el año de 2006, la investigación de Freund lo lleva a la inusual teoría. Él cree que las luces pueden ser causadas por reacciones en ciertos tipos de roca de profundidad en la corteza terrestre que producen descargas eléctricas. Estas rocas en algún momento se solidificaron. Durante la glaciación, se produjeron defectos que, cuando los presionamos, producen electricidad. Cuando tienes rocas que están siendo presionadas por las fuerzas de la Tierra en las profundidades y se convierten en una fuente de electricidad que fluye a través de la columna de la roca, alcanzando la superficie de la Tierra, suben a la atmósfera y producen luz. ¿Podría esto explicar las extrañas luces que Jim Conacher vio el 1 de julio del año 1973? Jim no sabía qué eran estas luces. Nunca encontré una explicación para ellas. El mismo día que Jim vio las luces, un terremoto de magnitud 6.7 golpeó la costa de Alaska. El epicentro estaba a menos de 321 kilómetros de la posición de Jim. La respuesta al misterio de Jim Conacher puede estar por debajo de la superficie de nuestro planeta. La respuesta al misterio de Jim. Gracias por ver el video.